Tema de deudas. Europa, en relación a la recuperación de post-pandemia y tal, ha invertido mucho en recuperación, indeudándose, ¿no? Sea para crear el fondo, sea para luego cada país invertir en recuperación, ¿no? Entonces, todos los países han aumentado deudas. ¿Cuál es la situación en Europa? ¿Cuáles son los países que todavía tienen una deuda más, bueno, que permite, ¿no? Decimos, una situación más tranquila. ¿Y cuáles son tus previsiones en relación a un eventual algún tipo de interés? ¿Cómo esto empataría la economía luego local de los países? Bueno, deudas elevadas básicamente ya son generalizadas. Evidentemente, el punto de partida antes de la pandemia importa. Y aquí, como siempre, la periferia sale señalada en términos de incrementos de deuda y a niveles de deuda. La pregunta importante es en qué contexto, con el pad de subidas de tipos que te estaba describiendo, en qué contexto, pues las primas de riesgo se van a mantener en valores contenidos o deberíamos esperar que ampliaran de manera significativa. Y aquí es clave una de dos cosas. Cuando yo te he dicho que el BCE va a subir tipos al menos cinco veces en el próximo, de diciembre a diciembre, estoy asumiendo que va a haber una respuesta fiscal a la guerra ucraniana y a los desafíos estructurales que se nos presentan, que en una gran parte va a ser conjunta, que vamos a repetir mucho de lo que vimos durante la pandemia. Porque al final el shock no es muy diferente. Tienes un shock exógeno que te destroza la renta disponible de los agentes económicos. Hay que minimizar esa pérdida y no hay espacio para los argumentos de moral hazard que hemos visto en la historia. Con lo cual, hemos visto anteriormente la década de los 2010. Con lo cual, el argumento para hacer una respuesta común está ahí. Y yo quiero pensar que vamos a llegar ahí, que vamos a tener esa respuesta común y que esa respuesta común, si es lo suficientemente grande y lo suficientemente conjunta, va a evitar un ampliamiento de spreads significativo. Una vez dicho esto, esas respuestas comunes sabemos que en Europa llevan tiempo. Estamos lejos de llegar a la posibilidad de poder tener ese tipo de respuesta fiscal común a día de hoy y va a tardar seguramente meses. ¿Qué es lo que pasa si no tenemos esa respuesta común? Pues bueno, entonces el BCE, en ese contexto de subidas de tipos que estaba describiendo, va a tener que decidir si sigue adelante con el proceso de normalización de la política monetaria. Y eso seguramente requerirá, a falta de esa respuesta fiscal, requerirá crear algún tipo de instrumento nuevo que te ayude a mantener las spreads a niveles razonables. O, si no hay capital político para hacer ese nuevo instrumento, pues seguramente no va a poder normalizar de la manera que seguramente querría. Y va a tener que dejar los tipos bastante más bajos.